¡Hey que onda amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una comparativa bastante interesante la verdad Y se trata de los AirPods Pro de segunda generación Contra los AirPods Max Que son estos de acá Estos solamente hay una generación de estos audífonos Así que vamos a hacer una comparativa entre estos dos Y hay una gran diferencia de precio 5 mil pesos de los AirPods Pro Versus 11 mil pesos de estos audífonos La verdad es exagerado el precio por lo que ofrece Pero bueno aún así vamos a hacer la comparativa Que de una vez les digo que comparten las mismas características se podría decir Y en cuanto a precio pues ofrece más estos audífonos Pero aún así vamos a empezar con la comparativa Primero que todo hablemos de la comodidad Porque obviamente son diseños totalmente diferentes Estos son audífonos para que vayan adentro de la oreja Y tienen gomitas Lo cual las gomitas para muchos se le puede hacer algo incómodo Como a mí la verdad no me gusta Pero pues se pueden usar Tampoco es como que digas no los voy a usar solo porque sean eso Así que pues están muy cómodos Y en segundo lugar tenemos estos AirPods Max Que obviamente el diseño es totalmente diferente Tipo casco para estar en tu casa Si estás sentado en tu escritorio viendo videos Más que nada viendo videos, películas Ganan estos audífonos, son mucho más cómodos Obviamente te los pones ya Estos para estar en tu casa viendo una película y así Como que no O sea siento yo que no va Pero aún así pues se escucha bastante bien En ese caso pues ganan estos en comodidad Aunque ya depende de que te guste más a ti Para usarlos en el exterior Fuera de tu casa Yo me iría por estos audífonos Son portables, te los puedes poner, los guardas En cambio estos pues no, es como si vas a ir a correr No vas a llevar estos audífonos puestos O sea no pesan mucho pero pues si te va a incomodar En cambio estos te los puedes poner, te vas a correr Aunque hay escenarios diferentes obviamente Con estos puedes ir al gimnasio Puede que tú te sientas más cómodo con estos audífonos en el gimnasio Aunque yo la verdad no lo sé Siento que están mejores estos todavía Aunque ahí sí ya es cuestión personal De que es lo que más ocupas Estos audífonos o estos Estos es decisión personal más que nada Segundo apartado Calidad de audio Déjenme decirles que la calidad de audio Es la misma Es casi la misma Igual puede que se tenga algunos puntos más fuertes Y estos otros Pero la verdad No sé si se deba A que pues estos audífonos tal cual Van hasta dentro de tu oreja Que logras percibir detalles muy buenos en la música Que con estos Igual tienen buenos detalles en la música y todo Pero no lo sé Por el precio les digo Porque estamos comparando Que estos cuestan el doble De estos Y tampoco es como que la calidad Sea algo increíble Súper ligeros Nada que ver Así que en calidad de audio Son casi lo mismo Se puede decir Los dos tienen muy buenos bajos Muy buenos agudos Muy buena calidad de audio Audio espacial Siento que lo notas más en estos Pero pues de ahí La calidad de audio es la misma Diría yo que incluso son mejores estos Siguiente apartado Cancelación de ruido ¿Cuál de estos dos cancela mejor el ruido? Y yo esperaba La verdad Esperaba muchos de estos audífonos Creí que iba a ser mucho mejor Porque Yo tengo estos Usando los Airpods Pro Y la verdad Me llevé una muy buena experiencia Con esos audífonos La verdad Los recomiendo Si o si Y yo creí que Estos audífonos Iban a superar Estos Y la verdad es que no En cancelación de ruido Digamos que Este es un poco mejor Pero de ahí Es lo mismo Hasta eso Creo que ganan estos Por el precio Obviamente La cancelación de ruido Es la misma Tienen la misma tecnología Lo único que cambia Es el diseño Y por eso Estos serían un poco mejor Pero pues La verdad Si me decepciona Que por el mismo precio Tengan casi la misma Cancelación de ruido Así que Si buscas cancelación de ruido Te recomendaría estos Porque pues Estos la verdad No valen tanto la pena En funciones Tenemos lo mismo Modo ambiente Cancelación de ruido Y audio espacial Pero adición a eso Estos audífonos Acá También tienen Reconocimiento De conversación Audio adaptable Lo cual Estos aún no lo tienen Tal vez porque Es la primera generación Y no los han actualizado Ya llegará otra generación En donde si los actualicen Y yo espero Que lo hagan Mucho mejor Porque la verdad Por este precio Ganan definitivamente Los Airpods Pro Hasta acá este video Espero que les haya gustado Recuerden Que es mi opinión 100% No soy ningún experto En audio Es más la opinión De una persona Que pues Probó estos dos audífonos Y ya Así que Recuerden Si les sirvió este video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós